Diez ejemplos de presentación en español por profedl.es Me llamo Romina Jiménez y tengo 26 años, soy argentina Vivo en Buenos Aires en la avenida Callao al 2637 Tercer piso Departamento A Mi código postal es el 1428 Mi número de teléfono es 4812 8749 Mi correo electrónico es rjimenez88 arroba gmail.com Me llamo Alberto González Moreno y tengo 27 años Soy español, madrileño concretamente Vivo en la avenida del Mediterráneo número 14 Portal 3, primero C Código postal 28007 Mi número de teléfono es el 915514860 Y mi correo electrónico es albertogm arroba gmail punto com Hola, mi nombre es Susana Tintalla Maldonado Tengo 34 años y soy de Perú Vivo en Lima en la calle Las Flores 147 Mi código postal es lima 18 Mi teléfono es el 954-4567 Y mi correo electrónico es pulgarcita arroba gmail punto com Me llamo Nancy María Rodríguez Tengo 22 años Soy dominicana Vivo en Santo Domingo En la calle Leopoldo Ramírez número 4 Mi código postal es 10326 Mi número de teléfono es 829-565-2530 Y mi correo electrónico es nmaria arroba gmail punto com Hola, me llamo Carlos Álvarez Tengo 32 años Soy colombiano y vivo en Medellín Mi dirección es carrera 28 Número 4325 Mi código postal es 05-128 Mi teléfono es 574-5312 Mi email es carlos-alvarez arroba correo punto com Hola, me llamo Pamela López Tengo 30 años y soy chilena Vivo en la calle General Jofré 486, departamento 303, en Santiago Centro Mi número de celular es 0954-4549-99 Y mi correo electrónico es pamela.lópez arroba gmail punto com Hola, me llamo Elena Fernández Rocha Hola, me llamo Elena Fernández Rocha Tengo 28 años y soy uruguaya Vivo en Montevideo, en la calle San José 1420, quinto piso, apartamento 502 Mi código postal es 11100 Mi número de teléfono es 908-374-164 Y mi correo electrónico es lfernández9 arroba adinet.uy Hola, me llamo Saúl Huerta Picos Tengo 33 años y soy mexicano Vivo en la calle Cerrada de San Antonio, número 25, interior 101 En la colonia Ciudad de los Deportes, de la delegación Benito Juárez Con el código postal 03-710, en la Ciudad de México Mi teléfono es 55 38 55 62 10 Me llamo Rosa Ortiz Martínez Tengo 26 años y soy española Vivo en Jaén, en la calle del Horno, número 41 Portal 6, primer piso Mi código postal es 23007 Y mi número de teléfono es 953-268794 Mi correo electrónico es rosa-89 arroba hotmail punto com Me llamo María Teresa Camargo Tengo 54 años Soy de Colombia Vivo en Bogotá, en la calle 127, número 19 18 Mi número de teléfono es el 615-1641 Y mi correo electrónico es m.camargo arrobas yahoo punto com Y mi número de teléfono es m.camargo arroba hotmail punto com Gracias Más materiales en profedl.es y en el canal de Youtube Más materiales en profedó Más materiales en profedó Más materiales en profedó